Domingo en vivo, partido de vuelta en el Apertura. Los salvos de la Alianza no quieren sorpresas en el Cuscatlán y deberán disponer de sus mejores armas para ganar a Platense, que está listo para dar la batalla. En vivo, Alianza vs. Platense. Domingo, 2.30 de la tarde por Canal 4. Tradición en deportes.